Roma, 6 de junio, 6 de la mañana, el matrimonio de Robert y Katherine iban a tener un hijo, pero el bebé murió al nacer. Entonces el cura del hospital le dice a Robert, hey justo un bebé acaba de nacer y la madre se murió, ¿qué te parece si hacemos el cambiazo y pim pam pum? Acá no pasa nada. Oh, que alegro. Robert acepta y así empieza esta terrorífica historia que nos enseñará que no está bueno robar bebés. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, la saga de la profecía. El niñato creció y creció y se transformó en el pequeño Damián, un niñato muy hiperactivo y muy hincha pelota. Pero fuera de eso, todo normal, salvo por el detalle que la niñera se suicida. ¡Oyeme Damián! ¡Hago esto por ti! ¡Chanfli! Y Damián se queda con cara de, mmm, mi plan salió a la perfección. Pero eso es una locura, Damián es un niño común y corriente, salvo por el detalle que las jirafas le tienen miedo. Pero fuera de eso, todo normal, salvo por el detalle que los monos lo atacan. Pero fuera de eso, todo normal, salvo por el detalle que enloquece cuando está cerca de una iglesia. Pero fuera de eso, todo normal, por eso contratan a una niñera y no les parece sospechoso, para nada sospechoso que aparezca de la nada sin que ninguno la haya llamado. ¿Dónde la hallaste? ¿Crees que yo la traje? ¡Claro! Y yo pensé que tú la habías buscado. A todo esto hay un misterioso cura que le dice a Robert que Damián es el anticristo y le vaticina lo peor. Es hijo del demonio. Matará a la criatura que viene. Luego matará a su esposa. Y cuando esté seguro de que va a heredar todos sus millones, lo matará usted. Pero Robert no le cree nada, piensa que son todas patrañas sacerdotales. Patrañas. Pero cuando se va, se levanta una tormenta de la gran flauta y una sucesión de hechos hace que el padre muera. De una forma tan brutal que no la puedo poner porque me bajan el video, pero sería más o menos así. Cuestión que Katherine no se lo aguanta más al Damián. Y encima está embarazada y obviamente no lo quiere tener. Y quiere abortar. Pero Robert no quiere. No porque quiera tener un hijo. No porque esté en contra del aborto. Sino porque quiere demostrar que el cura está equivocado. Igual no importa lo que vos quieras, Roberto. La decisión la tiene ella. Aunque tampoco importa lo que quiere ella. La decisión la tiene Damián y la tira por las escaleras. Y miren lo que pasa. ¡Dios! Y así, Katherine pierde el embarazo. Pero ustedes no pierdan la oportunidad de darle una me guste al video y una comentada y una suscribida. Sobre todo una suscribida que estoy muy cerca de los 5 millones y hay mucha gente que mira los resúmenes y no se suscribe. Suscribite o vas a tener un hijo tan hincha pelotas como Damián. Bueno, cuestión que Roberto piensa. Me parece que el cura loco ese tenía razón. Damián es el anticristo. Y justo ahí aparece un fotógrafo que estuvo investigando todo el asunto y explica casi toda la trama de la película. Le dice a Roberto. Mira Roberto, el pibe ese nació el 6 del 6 a la 6. Re satánico todo. Es el anticristo de una. Encima cuando le sacó una foto al cura salió con una raya cerca del cuerpo. Y tomá, pum, murió atravesado. Y pasó lo mismo con la niñera. Mirá, salió con una raya y se murió arcada. Y yo me sacó una foto en el espejo y apareció una raya a la altura del cuello. Así que resolvamos esto porque me voy a morir y no quiero morir. Se ponen a resolver el tema juntos pero la profecía se cumple y el fotógrafo muere. En una escena tan brutal que no la puedo mostrar pero sería más o menos. Ah, y también muere Catherine a manos de la niñera. Obviamente la niñera manipulada por Damian. Con todo esto Roberto dice, ya fue, voy a matar a mi hijo. Se lleva al pibito y lo está por acuchillar. Pero justo, justo, justo entra la policía y Roberto muere. Yo creo que la evidencia es suficiente para afirmar que todas las muertes fueron a causa de Damian y o el anticristo. Así que abrimos su contador de muertes. Y si un antiaborto hiciera el resumen, contaría la pérdida del embarazo de Catherine. Pero es un feto, no cuenta. Me pregunto en qué posición quedará Damian en el top de muertes. Lo veremos al final del video. Y si no vieron los otros videos de terror, se los dejo ahí arriba. La cosa es que todos mueren y en ningún momento nadie pudo hacer públicas las pruebas de que Damian es el anticristo. Y él lo sabe. Esto es la cosa que sigue en la profecía 2, la venganza del anticristo. El pequeño Damian creció y creci y se convirtió en el adolescente Damian. Que como sus padres murieron, se fue a vivir con su tío, la germo de su tío y la tía del tío. La única que tiene malos presentimientos sobre Damian. Damian es una mala influencia. ¿Qué no lo ves? ¿Qué? Es que no puede ser. A mí también me pareció mentira. Y no se equivoca. Damian sigue siendo el anticristo más anticristo de los anticristos. Y a lo largo de todos estos años fue afilando sus poderes mentales. Y además, todas las personas que se ponen en su contra o intentan investigar sus secretos, mueren misteriosamente en misteriosos accidentes. Como estos arqueólogos que mueren sepultados. O la tía que muere de un infarto. O este viejo que muere ahogado. O este periodista que muere aplastado por un tren. O este médico que muere de una forma tan brutal que no lo puedo mostrar. Pero sería más o menos así. Pero indiscutiblemente, la muerte más brutal y por lo tanto peor resuelta es la de la periodista que muere atropellada y no se entiende bien qué pasa. O sea, ¿por qué saltó al camión? Rarísimo todo. ¡Qué graciosa sillita! La cosa es que al tío de Damián le resulta sospechoso que todos los que quisieron parar a Damián hayan muerto de formas brutales y horribles. Entonces, por fin se dispone a tomar cartas en el asunto. ¡Ah, qué alivio! Nah, alivio a las pelotas. Porque su señora esposa está metida en el asunto de la adoración al anticristo y lo mata. Y Damián, en vez de decirle, che, gracias tía por la ayuda, vení, vayamos a dominar el mundo juntos. En vez de decirle eso, la prende fuego. Cero códigos. ¡Qué desagradable, por Dios! ¡Qué desagradable! La cosa termina con Damián saliendo a la calle recontento pensando, soy el anticristo. Entonces la cosa sigue y termina en la profecía 3. Más profecía que nunca. El adolescente Damián creció y crecí y se convirtió en Sam Neill. Que a pesar de que pasaron muchos años y que tiene reafilado su poder de matar gente con la mente, no hizo absolutamente nada para ser el rey del mundo. Su mayor ambición es ser embajador. Y para eso tiene que manipular al actual embajador para que se suicide. A todo esto, unos curas se encontraron unas dagas sagradas. Esta es una de las 7 dagas de Mejido, lo único en la tierra que puede matarme. Y para evitar que lo maten, Damián mata a todos esos curas. A todo esto, tres estrellas se alinearon indicando el nacimiento del nazareno. Que sería como el némesis de Damián. Y para evitar problemas, Damián manipula a gente para que mate a todos los bebés que nacieron ese día. En escenas tan brutales que ni la película te muestra. Pero serían así. Ah, y también muere otro viejo. Finalmente, después de haber hecho una masacre, Damián casi, casi, casi que conquista la tierra. Pero una periodista lo apuñala con la daga mágica. Y Damián muere. Adiós Damián, siempre te recordaremos como el anticristo que no hizo nada. Un boludo. Nazareno, no has ganado nada. Con 24 muertes, Damián se pone arriba de Pinged en el top de muertes. Bastante mal, teniendo en cuenta que tenía poderes mentales. Pero bastante bien, teniendo en cuenta que hay muchos bebés. Qué sé yo. Ningún tomate fue desperdiciado en la realización de este video. Todos fueron usados para un tuco o para una milarensa narapolitana. Excepto este, que no lo grabé yo. Lo saqué de YouTube. Y gracias a Natalia Malditi por comer tomates cherry con tanta maldad. Síganle en Instagram que tiene Instagram y en YouTube que tiene YouTube. Y no se vayan de acá sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.